La Comuna Reggae Music Estilo En tu nombre levantamos la voz Somos la armonía del mismo corazón La vida es algo nuevo a cada instante Por impunidades de seguir adelante ¿Cuántos horizontes cubrió tu mirada? Te lo digan hace cada vez que uno acaba Humanidad que con amor fue trazada Y ese es el tiempo que buscaba tu alma Humanidad que con amor fue trazada Hoy es el momento en que hablamos la calma No con gracia levantamos la voz Contemplando todo con toda inspiración Somos vientos a más rayos de sol Somos melodía de la misma canción ¿Cuántos horizontes cubrió tu mirada? Otro día nace cada vez que uno acaba Come again Humanidad que con amor fue trazada Hoy es el momento en que hablamos la calma Humanidad que con amor fue trazada Hoy es el momento en que hablamos la calma Ven encender esa luz que al brillar Con la esperanza inunda todo el lugar Sweet meditation y dadas al style Time face a real of life and freedom again Oh, 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 oh Oh, 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 oh Humanidad que con amor fue trazada Hoy es ese tiempo que buscaba tu alma Humanidad que con amor fue trazada Hoy es el momento en que hablamos la calma Tiempo de cambiar el rumbo Sin dudarlo ni un segundo Más allá del egoísmo Trascenderse a uno mismo Humanidad y el poder cambiar Humanidad es la esencia natural Humanidad 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 No, 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 no.